Me gustaría que nos presentemos los que estamos de los distintos colegios diciendo quiénes somos y de qué colegio pertenecemos. Hacemos una primera ronda de reconocimientos los que estamos. ¿Quieres empezar? Bueno, soy Juan Cruz Gallero, soy licenciado en Ciencias Políticas, alumno del Colegio de Salvador, soy licenciado en Ciencias Políticas y Ciudadana, que tiene incorporada en su último trimestre el trayecto de ACRES, que es análisis de la Universidad de Ciencias Políticas, instructor de Quinto Año. Bueno, muchas gracias Juan Cruz. Adelante. Buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Se escuchó un poco Nico. ¿Me escucha? Bueno, mi nombre es Nico Lás, soy de la Escuela San Rafael de Manos Abiertas en Cucordia. Ahora se van a sumar dos docentes más a participar. Yo soy profe de filosofía y las profe que vienen son de geografía. Bueno, se escuchó muy bajito Nico. Nicolás, si podés, no se escuchó bien, si podés hablar un poquito más fuerte. Bueno, voy a revisar un poquito el audio. Sí, bueno, les decía que mi nombre es Nicolás, yo soy profe de la Escuela San Roque González, de Benito de Jeren, en Concordia, en la Escuela de Manos Abiertas. Y bueno, vamos a participar, voy a estar yo, voy a estar dos profes más que ya están llegando. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo soy Susana Ferreira, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Susana, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Yo acompaño a la Escuela de Oficios Papa Francisco por Manos Abiertas. Muchas gracias. Y está Lorena de San Ignacio, Uruguay. ¿Tenés el micrófono silenciado? Tenés que abrir el micrófono. Hola. Ahí está. Sí, hola. Hola a todos. Yo soy profe de Historia en el Colegio San Ignacio, en Montevideo, Uruguay. Y coordino el área de Ciencias Sociales, también. Así que un gusto aprender junto con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí se van incorporando algún otro más. El padre Nardín está en un encuentro de superiores y me pidió que en su nombre que podamos comenzar con una pequeña oración poniendo en manos de Dios esta experiencia. ¿Se escucha, no? Sí, sí. Perfecto. Los invito a rezar un padre nuestro, poniendo en manos de Dios este encuentro fraternal. Así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Padre nuestro, digamos. Dios te salve, Padre nuestro, bendito, 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 bendito. Nuestra Señora de los Milagros, para nosotros San Ignacio Oroyola, para nosotros en nombre del Padre, del Hijo y Santo. Amén. Este es nuestro segundo encuentro, la idea es que podamos estar una hora, una hora quince, compartiendo con todos ustedes. Habíamos tenido un primer encuentro a fines de agosto, como recordarán. Algunos que han participado hoy no están, pero se han agregado otros, así que muy bienvenidos. Esta idea es recuperar la doctrina social de la Iglesia como antropología cristiana básica para el abordaje de las muchas y diversas cuestiones sociales que estamos teniendo. Y la idea de hoy era compartir un poco la Evangelia Gaudium, que es un poco el documento social de nuestro tiempo, del Papa Francisco, y yo les pasé como cuatro preguntas. Algunas podrán ser dialogadas hoy, otras lo dejaremos para una próxima vez, depende de los tiempos y el interés de ustedes. La primera es un poco la fundamentación de la dimensión social de la evangelización y de la doctrina social de la Iglesia. En Evangelia Gaudium, en el punto 182 al 185, fundamentalmente, trata un tema de muy actualidad, por qué la Iglesia tiene que meterse en cuestiones sociales, digamos así, ¿no es cierto? Y creo que está bueno como dialogarlo, porque hay muchos prejuicios sobre eso, ¿no? Y por ahí hay muchas ideologías y muchas visiones donde, bueno, hay cuestionamientos de por qué los cristianos, o la Iglesia en particular, o el pueblo de Dios en general, tienen una posición, una vocación que emana de una antropología, ¿no? Entonces, fíjense, en el punto 182, ¿no? Dice, tenemos el derecho a emitir opiniones, sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea avanzadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano, ¿no? En el 183, el Papa Francisco dice, Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís, ¿no? Hoy es San Francisco, así que es muy oportuno. O Teresa de Calcuta. Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo atrás en nuestro paso por la tierra. En fin, esto es como una introducción. Yo les hacía ahí algunas preguntas como para compartir a nivel de los colegios. Primero, si tenemos algunos espacios curriculares dentro de nuestra propuesta, donde presentemos la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Es decir, esta dimensión de participación en la construcción de la sociedad. Y si lo tenemos, ¿qué estrategia usamos? ¿Qué metodologías? Y por otra parte, ¿cómo articulamos esos contenidos con los contenidos de ciencias sociales en general? Y también, si ustedes notan, si notamos en los colegios, estos prejuicios que habla la Evangelia y Gaudium, es decir, esta tendencia a relegar la fe al ámbito privado y a como desconectarnos, ¿no es cierto?, como cristianos, de la construcción de la sociedad civil, de la construcción de una sociedad de justicia, diciendo que, bueno, como dice el Papa Francisco, este llamado a los cristianos para construir un mundo mejor. Ustedes saben que a nivel de la Compañía de Jesús, la Congregación 32, hay una postura, hay una toma de conciencia de que de la fe surge la justicia, digamos, ¿no? Es decir, el compromiso por la justicia surge de esa fe en una reconciliación de los hombres con Dios, de Dios, de los hombres con la naturaleza, de los hombres consigo mismos. Y que la justicia es una consecuencia de esa opción de fe. Y que hoy justicia es justicia social, fundamentalmente. Entonces, bueno, las primeras preguntas que sugiero son estas, ¿no? Si ustedes ven algunos prejuicios respecto a esta posición, si la predicamos lo suficiente, si la compartimos, y si hay algunos espacios curriculares específicos dedicados a la doctrina social, y cómo, de alguna manera, esos principios de antropología cristiana están expresados en los distintos enfoques no obtenidos de la ciencia social. Las cosas son los contenidos. Pero ustedes saben que los contenidos pueden darse desde distintos enfoques. Y decimos, bueno, nosotros tenemos un enfoque, tenemos una antropología de base. Bueno, eso es lo que queremos compartir. Así que dejo abierto el debate en el foro. A medida que van opinando, abran el micrófono y después lo cierran como para poder no tener alguna interferencia sobre eso. Adelante, adelante. Bueno, acá tenemos dentro de la currícula la materia de ACRES, que es análisis cristiano de la realidad central. Que tradicionalmente estaba en la currícula de 18 años, cuando estuvo en el sistema educativo por la implementación de la nueva escuela secundaria, ha crecido con este espacio en quinto año, pero el rector del colegio me dijo, en el profesor de cuarto año, que haga una introducción a la doctrina social de la iglesia en el último trimestre de la materia formación ética y ciudadana. La idea es empezar con los chicos, desde luego, con un video sobre la vida, ni más ni menos que de Monseñor Romero, un turno de apóstol de los humildes y los más necesitados en América Latina, en un contexto bastante difícil políticamente y económicamente. La partida de ahí, bueno, empezar con los principios básicos y fundamentales de lo que nosotros entendemos que es la doctrina social de la iglesia. Y después, bueno, articulamos con la didáctica de ensayos y, obviamente, lectura de, obviamente, la primera gran encígnica, que fue Red Novarum, de Papa Río XIII. Y a partir de ahí, las sucesivas intervenciones del magisterio de la iglesia y, últimamente, haciendo foco en la presencia de Francisco como Papa, desde el Evangelio Gaudium, y tratamos después Amor y Leticia y la Oratoria. Pero hay un recorrido previo de la historia de los documentos sociales de la iglesia. Muchas gracias, Juan Cruz. Está el equipo de El Salvador, está la profesora Anabella Silo, de Historia y Geografía, está Ignacio Iturralde, de Ciencias Sociales, Formación de Ética y Ciudadana, y Juan Cruz Gallero, que coordina el área de Historia y profesor también de Doctrina Social. Así que, bueno, muchas gracias. En el Evangelio Gaudium, Papa Francisco recomienda el uso del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es una recopilación, y que, bueno, podemos tenerlo como referencia bibliográfica, inspiradora también, de un conjunto de temas, de temas como tratados tratados específicamente en el compendio, digamos. Así que, bueno, digo, como para tenerlo en cuenta. Gracias. ¿Algún otro comentario, sugerencia, impresiones, digamos, de estas primeras preguntas, digamos? Yo puedo aportar también del Colegio de El Salvador, con Juan Cruz, mientras él está en Formación de Ética y Ciudadana en cuarto año. Yo tengo los mismos alumnos en Sociología. Si bien no formalizamos tanto la doctrina de la Iglesia, siempre cuando se ven los clásicos de las ciencias sociales, yo tengo estas preguntas, de parte de los chicos, y esta interpelación, a no quedarnos solo en un discurso academicista, sobre todo cuando vemos actores como Karl Marx, donde con el modelo de la lucha de clases, desde la fe, podemos entender el modelo superador, como lo decía también Juan Pablo II desde estos años. Si bien se reconocía que era semilla de verdad el marxismo, el diagnóstico podía ser acertado, pero la propuesta de intervención de lucha de clases no. De ahí está la idea de la cooperación entre las clases, de buscar parcos duraderos, de entender a la creación como una responsabilidad de la humanidad, pensar la propiedad bajo la perspectiva del destino universal de los bienes, que si bien no son temas que están formalizados en el programa, surgen espontáneamente o surgen en algunas clases. Pero siempre es como también un desafío como docentes no quedarnos solamente con estos libritos, con las lecturas teóricas, y como decías Ricardo en la primera reunión, tomar esos instrumentos con los que nos formamos en la facultad, con nuestras carreras, con nuestros profesorados, también como instrumentos para la organización, ¿no? y con esa imagen tan linda que nos dabas lo que puede ser como el agua que se puede convertir en vino, ¿no? Que le puede dar sabor a lo que hacemos y a la hebría. Gracias. Excelente Ignacio, muchas gracias. Lorena, Susana, Santiago, Nicolás, algún aporte? Bueno, acá estamos con unos problemas de internet, el servicio que tenemos acá en la escuela es bastante pobre y la verdad es que se nos va cortando y estamos todos entrecortados. pero bueno, algo pescamos. Acá en la escuela la verdad es que si trabaja el tema lo propone como una unidad en el último año de formación ética pero no tenemos un espacio así como una materia dedicada exclusivamente a eso, digamos, a la autoridad social. Se podría decir que de manera dispersa están los contenidos pero tendríamos que hacer un trabajo todavía mucho más consciente para ordenar esos contenidos y hacerlos más explícitos, digamos, ¿no? Creo que tenemos un trabajo por delante en ese sentido. Sí, muchas gracias Nicolás, muchas gracias. Creo que es un trabajo por un lado es transversal, ¿no es cierto? Es como una visión antropológica y también es un telón de fondo que nos respalda, que nos anima y al mismo tiempo puede tener sus espacios concretos, ¿no es cierto? Que, bueno, en algunas instituciones lo tienen, en otras no y creo que podamos aprender todo para poder como, bueno, recuperarla, ¿no? Como poder, con tanta problemática social actual, lo que falta muchas veces son criterios para abordarlas. Tenemos mucha información, muchas ideologías y por ahí nos faltan como puntos de apoyo para el discernimiento, ¿no? Entonces, de esto se trata, de poder generar espacios de discernimiento con algunos criterios, ¿no es cierto? Y verlos también contraculturalmente con mucha influencia del contexto que presenta esto que decía el Papa Francisco, ¿no? Es decir, bueno, una auténtica fe nunca es cómoda ni individualista y muchas veces hay mucho individualismo y por lo tanto la fe tiene que estar como encerrada y hay mucha comodidad, ¿no? Para por ahí no cuestionarse o no cuestionarnos y bueno, y pensar sueltos en vez de pensar juntos, digamos, ¿no? Este intento de los foros es un pequeño destello de intentar pensar juntos, y no pensar sueltos y como, bueno, sin referencias, ¿no? Esa sería un poco una posición, ¿no? Lorena, no sé cómo lo ves vos, del San Ignacio de Montevideo, San Ignacio y Sasa, ¿no? Ahí, perdón, recién les estaba diciendo que tuve unos problemas técnicos y no pude escuchar a los últimos cinco minutos, pero me baso un poco en lo que hablabas hoy, nosotros hacemos proyectos interdisciplinarios acá, por áreas, y en el área social tenemos formación cristiana como una materia curricular muy importante y que nuclea también un poco a las demás. Fue toda una discusión si poner o no la formación cristiana como parte de estos proyectos interdisciplinarios, y, bueno, motivados un poco por la compañía y por nuestra reflexión, decidimos que sí y está buenísimo, porque le da como a los proyectos una realidad que no tienen si lo hacemos solo teóricos. No sé, por ejemplo, hay una fecha en el año que los alumnos de primer año tienen que jurar la bandera, no sé si en todos los países se hace, pero acá se hace como jurar la fidelidad a la bandera, y se reflexionó un poco sobre la figura del mayor proce, Artigas. Y, bueno, entonces les hacemos hacer un proyecto que termina con un servicio y les hacemos reflexionar en primer año de liceo, 12 años, qué es ser un buen ciudadano cristiano hoy y qué acciones podemos tomar por otros. Entonces, en esa reflexión no hacen una jura de la bandera y una reflexión sobre la vida del prócer meramente teórica que no termina en nada, sino, bueno, este prócer que nos decía que teníamos que ser así y así, cómo nos vería hoy o cómo nosotros podríamos reflejar eso hoy. Entonces ellos, a partir de esa reflexión, piensan un servicio concreto que pueden hacer desde el colegio y lo llevan a cabo al final del proyecto. Y es muy, y hemos notado que cambió como esta cosa tan teórica de antes de no involucramiento y ahora los alumnos se involucran como con su proceso y dicen, bueno, está, estudié esto y me sirvió para ver que en mi ciudad hay otras realidades y que yo puedo ayudar desde mi ser cristiano y desde mi reflexión, reflexión-acción. Y la verdad hemos notado cosas muy lindas en las chiquilines desde esa mirada. Ayer, por ejemplo, también estábamos trabajando con los alumnos de segundo año sobre los contextos de pobreza en América Latina y los contextos de exclusión social y les propusimos escuchar un rap, una música de rap que hizo un chico de su misma edad pero de un barrio marginal de Montevideo. Y como con el, a través de la música los sectores sociales marginales a veces denuncian y bueno, en la formación se trabaja lo del anuncio y la denuncia y el anuncio, ¿no? Denuncian su realidad e intentan cambiarla de alguna manera. Entonces, bueno, les propusimos que tenían que estudiar estas realidades de América Latina y después idear rap de denuncia y de anuncio de las nuevas realidades americanas y cómo cambiar esas realidades desde pequeñas acciones. Y los motiva muchísimo porque bueno, desde las teorías de las inteligencias múltiples, trabajar con la música y además abocada también a ver el mundo y entender el mundo actual que los rodea, los motivó muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta para mí de esto que planteé. que bueno, Lorena, excelente, muy buena iniciativa y conectando en realidad como un evento histórico de memoria histórica con compromiso social y con signo de los tiempos, ¿no? como y más buscándolo de la integralidad también el tema de la sensibilidad, ¿no? Por ahí con el rap sensibilizadas, digo, creo que son estrategias válidas como para encontrar la vuelta de crear conciencia, siempre crear conciencia, ¿no? así que que bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, yo estoy acompañando la Escuela de Oficios de Papá Francisco de Alto Verde, es un barrio de las afueras de la ciudad, ¿no? Bueno, ahí se aprenden oficios y la escuela propuso trabajar desde el comienzo de año en primer lugar con espiritualidad ignaciana y después con un poco abordar la clase ignaciana, ¿sí? O sea, se reúnen todos los, un día al mes durante tres horas y pico se trabaja. Lo que se observa allí es que la realidad está presente, ¿no? La cuestión social de estos chicos está presente, entonces lo que estamos haciendo es un poco vincular la espiritualidad ignaciana, la propuesta de la práctica pedagógica ignaciana con lo que ya los docentes naturalmente hacen con sus alumnos, ¿no? Sería bueno, por eso yo estoy acá, la lectura, no sé, lo vamos a proponer, la lectura la incorporación del Evangelio y Gaudius porque creo que le va a hacer muchísimo bien porque van a encontrar ya desde su propia práctica un montón de puntos de apoyo, ¿cierto? De puntos de coincidencia o de realización. Eso es lo que se está haciendo en este momento a la escuela. Así que me parece que lo de ustedes es un aporte valiosísimo para que ellos puedan encontrar elementos, ¿no es cierto? Que lo ayuden a enriquecer más la práctica y a ponerle nombre a las cosas que a veces no las hacen y que no saben que tiene un nombre en la doctrina en el magisterio de la iglesia. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque a veces personalmente creo que todo lo nuevo pone al docente en una situación de, ay, mirá, yo no lo sé, todo esto es nuevo y estamos volviendo sobre las prácticas, o sea, detenerse un poco a ver, estamos haciendo esto, esto tiene este nombre, estás haciendo tal cosa, bueno, ellos conversan mucho con los chicos para iniciar la jornada, para los proyectos que tienen que llevar a cabo, así que esto de la cura personalis y la atención personalizada para sacar lo mejor que tiene cada uno, la contención, la retención de los chicos, bueno, se está trabajando mucho, pero vamos a tratar de, lo voy a proponer, de incorporar estas lecturas para poder estar a la altura de ustedes también. Susana, quizás sería bueno que nos cuentes brevemente el contexto de la escuela, como para compartir con los demás compañeros. Ah, bueno, porque, bueno, el contexto de la escuela, la escuela nace en el año 2014, a instancias del padre Leonardo Nardín, que pide a lo que era uno más uno, uno por uno, que era una una organización que desempeñaba, se desempeñaba en Alto Verde con fines sociales, de atención, digamos, a la comunidad, en las cuestiones de las necesidades básicas inmediatas. Leonardo pide, una, pide, nos pide que a ver la posibilidad de una escuela de oficios, ¿para qué? Para que los chicos que no terminaban, no habían terminado por X motivos, el secundario, que son de 18 a 24 años, pudiesen aprender un oficio y ese oficio les permitiera llevar el pan a su casa. Esa es la razón. Bueno, conseguimos el aporte oficial de los cargos y, manos abiertas, se ocupó de toda la parte de infraestructura, de la milicia, y parte del equipamiento. porque funciona un taller, el taller de carpintería, de herrería, perdón, de electricidad, de herrería viene ahora este año, pero el año que viene, electricidad, cocina y ayudante de cocina, también contamos con el aporte de la Fundación Educando, que lleva clases de computación en tres módulos y, me falta una, a ver, dije, electricidad, carpintería, les dije, carpintería. Bueno, en este año se ha propuesto al Ministerio, y creo que lo vamos a lograr, herrería. Los cursos, por supuesto que no son muy numerosos, porque no se podría por el tipo de trabajo que es, pero hay muchísimos chicos. Hemos tenido promociones de 70, de 70 alumnos, no sé si les interesa que yo cuente esto, Ricardo. La conformación de grupos es heterogénea, porque conviven, coexisten chicos de 19, 20 años con gente mayor que vuelve, o sea, que sabe arreglar eléctricamente cosas, pero que necesita saber más. Nosotros hemos conseguido que se les entregue un certificado de validez nacional, o sea, que los chicos son montadores, electricistas, con un certificado de validez, quiere decir que desde la Quiaca, bueno, del norte, pueden ir a cualquier ciudad o pueblo de la República Argentina con ese certificado. Y eso los llena de orgullo. Es la primera vez que tienen en sus manos, que tienen en sus manos algo que acredite, algo que han hecho. La Fundación Educando también les entrega y, bueno, cuento esto porque en esos momentos la gente, o sea, las empresas que nos apoyan, al chico que se ha destacado le entrega, por ejemplo, ¿me estoy extendiendo mucho? Díganme, porque yo les entregan un set, por ejemplo, a los de electricidad, les entregan una caja con todos los elementos que necesita un electricista para salir a trabajar. A lo mismo a la gente de cocina, y, bueno, es una cosa muy gratificante. Está muy bien. Hemos tenido, bueno, paro acá, Ricardo, decime. Te entusiasmás, te entusiasmás. Está muy bien. No, 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 porque la verdad, no, no, quiero decir esto, le ha cambiado la vida al barrio. No digo de todo el barrio, pero una gran cosa. O sea, de chicos que iban casi en pata a las clases, o en ojotas, o con esas gorras tapadas acá, que tapaban la mitad de la cara, que no sabías quiénes eran, mal valen. Bueno, en este momento van de otra manera. Y cuando te miran, te miran ahí, con la vista, la vista, la mirada puesta en la mirada del otro. cosa que antes no lo podían hacer. No lo podían hacer porque vivían escondiéndose. Entonces, bueno, para nosotros es una gran cosa. Excelente, excelente. No, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias. Yo sé, bueno, yo lo que hago es acompañar en la cuestión educativa y, bueno, en todo lo que se pueda. Está pedido, digamos, ¿no? A demanda mi función. Vamos a ver. Bueno, excelente, muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo, creo que nos hace bien a todos estas experiencias tan fuertes de promoción social en última instancia, ¿no? Sí, son de promoción social y algo más, ¿no es cierto? Porque los profesores están recontra contentos con estos encuentros que ellos tienen, o sea, primero está Héctor Bossier, digo el tema de la reunión, Héctor Bossier, o sea, es con un poco de ejercicios rituales, bueno, se procede a la lectura de los parámetros de la pedagogía ignaciana y ahí trabajamos, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Claro, esto me, por el tema del tiempo, me introduce a una segunda pregunta que habíamos planteado para hoy, que es dentro de ese mismo capítulo 4 de la Evangelia Gaudium, el tema de la pobreza, ¿no? De la inclusión social de los pobres, que está como explícitamente desarrollada del punto 186 al 216, ¿no? Creo que como que vale la pena volver a reflexionarlo, a discernirlo y se me ocurrían algunas preguntas también, ¿no? para revisar nuestras currículas al respecto, ¿no? ¿Dónde vamos presentando el tema de la pobreza a nivel estructural, tanto a nivel global, regional, nacional, y cómo, bueno, vamos trabajando una profundidad intelectual para comprender esa realidad compleja y al mismo tiempo pensar alternativas de solución, digamos, ¿no? O por lo menos de acción transformadora. Tiene que ver con el pensamiento, pensar modelos alternativos y tiene que ver con la acción solidaria, ¿no? la escuela de oficios del toberde nace de ese diagnóstico, nace de una convicción, nace de una posibilidad pequeña, pero muy concreta de transformación social de un barrio, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, desde el punto de vista también más espiritual, teológico, ¿cómo vamos presentando la opción prevencial por los pobres, ¿no? Es una decisión y es una opción de la Iglesia a nivel mundial, a nivel local, por supuesto, a nivel de la Compañía de Jesús, esa opción que, bueno, hace a los valores cristianos, ¿no es cierto? Y, por otra parte, cómo lo relacionados también con las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. Ustedes saben que a principios de enero o febrero la Compañía ha decidido cuatro grandes preferencias para los próximos diez años. Una de ellas, la segunda, es el caminar junto con los pobres, los marginados, los descartados, es decir, hay un camino ahí también que tenemos que reflejar en nuestras currículas, en nuestras, esa confluencia pastoral, curricular, integrada. Así que, bueno, el tema de la pobreza a nivel más estructural y de cómo lo vamos tratando en nuestros programas, desde lo estructural a lo más concreto. Así que lo dejo abierto con una segunda inquietud, siguiendo el desarrollo de Baccheli Gaudium como para tener un eje ordenador. ordenador. ¿En el colegio de Salvador? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo, por él, puedo contar cosas que van apareciendo, a veces sin que uno sea el que los propone. En el segundo año venimos haciendo desde el tiempo un proyecto sobre derechos de niños, y chicos, después de conocer los derechos de niños, tienen que hacer los videos y escribir unos cuentos. Sobre todo en los cuentos, noto que junto con cuestiones de bullying, que también no es un tema que está en agenda, aparece también el trabajo infantil, o la pobreza, o la violencia doméstica en contextos de pobreza. Tener en cuenta que esta referencia de la compañía está en contexto y también los chicos la ven. Nuestro colegio es un colegio que nos pasa carencias materiales, quizás a veces carencias afectivas, interclases, pero es un tema que sensibiliza mucho a los chicos y que uno también como adulto a cargo de una pulsada del grupo de un, tiene que tener la astucia y la flexibilidad de poder recibir y orientar eso que los chicos van viendo y que lo toman como argumentos de su cuenta. Muchas gracias, Ignacio. Por ahí en colegios que tienen una inserción popular directa como, bueno, tanto algunos colegios que por nuestra red hay un testimonio como más vivencial, ¿no? Y en otros como que está mediado también por el estudio de las causas, digamos, ¿no? de las causas más estructurales que hace también a la formación ciudadana, es decir, como podamos pensar y poder comprender para poder actuar viendo las distintas causas más estructurales de fenómenos de pobreza que son mundiales, ¿no? Pero sí, excelente la propuesta. Contamos nosotros si quieren. Sí, adelante, Nicolás. Adelante. Bueno, nuestro contexto es parecido a la escuela de opción del Tomas Francisco, porque también está ubicada la escuela en un barrio histórico, digamos, concordo, y también el proyecto de la escuela surgió como respuesta a una carencia, digamos, educativa que había en el barrio, ¿no? un gran sector, digamos, de la población que también suple condiciones de pobreza. Bueno, a partir de este año del TAPI-UP que participamos en febrero, empezamos a trabajar con los profes y la propuesta de introducir directamente en nuestro programa el tema de la pobreza, digamos, con el tema de la pobreza, digamos, de la pobreza, donde lo primero fue acertarse, digamos, lo primero que viene aquí fue el que es amarillano, es que vio al pobre, digamos, al que había sido golpeado y que estaba quitado en el suelo. Entonces, ver la pobreza, lo estamos traduciendo mucho a poco en esto, en estudiar el problema en profundidad, estructuralmente, como dejarnos desacostumbrarnos, digamos, y entender que esto que nos parece a nosotros tan frecuente, porque lo vemos en el barrio todos los días, en realidad no es lo que debería ser, podría ser de otra manera, y tratar de entender por qué es, así como es, qué está pasando, bueno, todo esto, ¿no? En ese camino estamos, digamos, a nivel proyectos de la currícula, y después, la escuela, como decías, está inserta en esta realidad, y nosotros, una de las grandes alegrías que tenemos es que vemos que nuestros egresados siguen después en la carrera universitaria, que es el pronto de un horizonte que no estaba tan presente, que de pronto en el parque, no sé, acá, María, que nos está acompañando, que es la única de los tres que vive en el barrio, y que lo conoce de nuestra forma, no sé, María, si vos querés aportar a todo eso. Sí, bueno, como decía Nicolás, el tema de la escuela, que el barrio en sí es un barrio con muchas carencias, y que ver que los chicos, nuestros chicos, al empezar, puedan seguir carreras, puedan elegir, tengan la opción de poder seguir, es importante, es como que un granito de arena que se va sumando a la causa de la escuela. Sí, un mensaje que, por ahí tratamos otra vez, que el barrio necesita, y espera mucho de ellos, digamos, tratamos de meterse a los chicos, ¿no? El ejercito de la escuela tiene que ser un poquito más lindo, más justo, mejor para todos, porque ellos están en la escuela. Gracias. 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 Parece que se cortó. Parece que se cortó. Parece que se cortó. Gracias. Adelante, adelante. No sé si se cortó, pero ahora creo que te escuchamos. No, igualmente esa era más o menos la idea que queríamos contar en cuanto a este tema, ¿no? Ok. Sí, justamente con Cora, lamentablemente en las estadísticas recientes, salió como la ciudad con mayor nivel de pobreza de Argentina, ¿no? No sé si... Y creo que, bueno, que son cifras que, bueno, ustedes lo viven todos los días, ¿no? No es que en esta última mirada así como más cuantitativa. Y creo que, bueno, generar ese espacio de acogida, de brecha educativa, en el buen sentido, creo que es algo espectacular y muy bueno para todos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por ese testimonio, ¿no? Ese testimonio presente. Buen día. ¿Se nos escucha? Sí. Somos del Colegio San Ignacio de Loyola, de Posadas, Misiones. Buen día, buen día, bienvenidas. Adelante. Bueno, queríamos hacer nuestro aporte contando que nosotros tenemos un contexto donde nuestros niños provienen de familias muy humildes y también estamos en contacto con niños que tienen resultados bastante vulnerables en su familia. Sin embargo, trabajamos a través de diferentes proyectos de aprendizaje y servicios desde el nivel inicial hasta el séptimo grado, tratando de que en primer lugar se valoren, se conozcan, se reconozcan y que puedan, a pesar de ese contexto desfavorable, ofrecer lo mejor de sí para la comunidad. Y con respecto a estas personas que están en estado vulnerable, tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, en séptimo grado visitan la institución de ciegos, en cuarto grado visitan a los abuelos, tercer grado tienen la visita al refugio de mascotas. Por eso siempre decimos que en la institución se trabaja mucho en el servicio de los pobres a los más pobres. Porque siempre estamos trabajando, a pesar de lo poco que tenemos, en ayudar porque hay alguien que necesita más que nosotros. Por eso es que realmente en el trabajo de la inclusión a los más pobres lo vivimos realmente, pero siempre buscando la superación, trabajando en las posibilidades que tenemos a través del estudio, de la formación, de los oficios cuando van creciendo, de superarse. De superarse y siempre dar lo mejor de sí, porque en lo poco se puede ayudar. Justamente está en nuestra clara, es ahí, no, de lo poco que tienen nuestros alumnos, de siempre estar ayudando y sirviendo a los demás. Desde salita de cuatro a séptimo grado, porque tenemos nivel inicial y primaria, nada más en la institución. Así que bueno, también colaborar con nuestro aporte para que sepan cómo estamos trabajando desde un lugar muy humilde y vulnerable, creemos, dentro de la ciudad de Posadas. Eso, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a vos, ¿no? Muchas gracias por compartirnos y por el aporte. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Zona. Sí, dos cosas. Una, los chicos, los grupos, hacen trabajos solidarios a las escuelas del barrio. Por ejemplo, hay una escuela de enseñanza media y primaria, y jardín, que necesitaba, ¿dónde está la capilla de Nuestra Señora de los Milagros? Bueno, fueron, hicieron las escaleras, o sea, hacen prácticas en las escuelas, ayudándolos. Quiere decir que ellos están haciendo un aprendizaje en servicio, ¿no es cierto?, de ayuda concreta. En lugar de contratar una empresa constructora, van los grupos de, primero, los albañiles, después los electricistas, después los carpinteros, y van y ayudan a la escuela, en lo que sea, la escuela en lo que sea. Eso les quería decir en primer lugar, ¿no es cierto? O sea que, entre ellos se van tendiendo la mano. Y después hay otra cosa que me parece que nos obliga a pensar. Los chicos, en este último, en esta última cohorte, han tomado otra actitud. Por ejemplo, se ponen a, los más terribles, que han sido más terribles, y después se han enganchado, le dicen al otro, vos tenés que venir, vos tenés que venir a salir, una oportunidad que vos tenés. O sea que, o sea que, es como que, ya, pueden ir solos, ¿no? Han comprendido qué significa. Y no ven esto como una edad, bueno, como suele suceder con las organizaciones sociales que trabajan en barrios pobres. Estos chicos han tomado, y eso es un indicador bueno para nosotros. Porque, además, se da otro caso. Chicos que no terminaron el secundario, van a la noche para terminarlo. Claro. Y hay uno que terminó, y se notó en la Universidad de la Tecnológica, entonces, hace, trabaja la mañana, va a la tarde para aprender el oficio, agarrar unos pesos en la escuela de oficio, y después va a la universidad. O sea que, hay que pensar que las escuelas, este tipo de escuelas, hace un crack educativo, que es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Más allá de, bueno, esto es lo más lindo que le puedo contar de este año, ¿no? El trabajo solidario con otras escuelas, y esa toma de conciencia, y ese animarse a decirle al otro, che, no falté. Porque es la única oportunidad que vas a tener, ¿no? Ves todo lo que nos dan acá, todo lo que aprendemos. Ahora, disculpen. No, no, excelente, excelente. Sí, adelante, Anabella. He de decir, escuchando los distintos testimonios, más allá de la realidad heterogénea que tenemos todos, vas a decir, ¿existe el nombre de la materia o no existe? ¿Existe el nombre de la mensaje del servicio o no? Lo que noto es que todos tomamos el paraguas del documento de evidencia, nos contenemos, nos formamos con eso, y lo importante es cómo los chicos se contactan, o grandes, ¿no? Porque se contactan de ellos y pueden poner en obra esta palabra. Lo tenemos muy lindo, muy rimombante, lo tenemos anotado y demás, pero falta, a lo mejor, ponerlo en obra, y ahí lo estamos poniendo. Me parece que es lo que hay que resaltar. Me parece que sí. Resaltar lo que muchas veces tapamos, corremos, no nos piden para el pobre, lo tapamos, lo corremos, lo desplazamos, bueno, lo pongo en evidencia, en el libro, veo que está, trabajo con él, con él, acompañándolo, y también ayudarle a encontrar en él también a mi hermano. Me parece que tiene que pasar con él, me parece que no termina haciéndolo. Y ahí no sirve. Excelente, muchas gracias. Y adelante. Acompañando lo que dice Ana Vela, que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, como dice Ignacio, también a partir de las palabras, y nosotros tratamos de motivar a nuestros alumnos en los alumnos virtuales, sobre todo a partir de tercero, cuarto, cuarto año, y después es poder explicarlo en práctica. Nosotros en el programa de aprendizaje y servicio, justamente, la construcción de términos solares, que después, una vez que vienen a explicar de la ONU de las energías, nos dan una clase, después la foto con el alumno, vamos a estar ahí, y con la construcción, recogemos y recolectamos, botellas, latas, todos los materiales, que generalmente se desechan, los utilizamos justamente para proveer a esta, a, a, sumando energías, material para la construcción de los conectores solares, y después que son los propios chicos, que son, junto con la gente, los va a construir. Claro. Entonces, también es un poco, como dice el Papo Francisco, es el encuentro de los dos, porque hay esa inercia, esa comunidad, es el individualismo, y buscar en el otro, y entrar en el otro, el rostro de Jesús, ¿no es cierto? Creo que se trata un poquito de eso, en todas las actividades, que hacemos todos los colegios, ¿no? Es decir, buscar y caminar con ellos, que podemos transformar a ellos, y ellos nos pueden transformar. Exacto. Eso es lo más preciso que hay. Es un efecto multiplicado. Muchas gracias, Juan Cruz, excelente. Muchas gracias a ustedes. Sí, Lorena, adelante. No, yo les quería comentar, que, bueno, adhiero todo esto que están diciendo, que están muy buenas estas experiencias, y que acá en el San Ignacio de Uruguay, además de tener en los primeros años de liceo, de secundario, estos proyectos que en el área social tienen mucha carga de pastoral, en bachillerato se toman otras metodologías a más complejas, y por ejemplo, este año hicimos un piloto en quinto año, con PDL, que es Problem Based Learning, aprendizaje basado en problemas, y se diseñaron, los grupos de profes diseñaron problemas para cada orientación, para la orientación humanística, la orientación biológica y la científica, y en la humanística, los problemas que diseñaron, tenían también mucho que ver con el servicio, con el aprendizaje de servicio, y los alumnos tenían que estudiar este problema, y darle una solución, y bueno, presentarlo después, con un póster académico ante un Ateneo, en la Universidad Católica de Montevideo. Y uno de los problemas que se les presentaron, fue que, acá en el colegio hay una olla popular, que organizan los alumnos más grandes, y algunos egresados, para gente del barrio, o gente allegada a los servicios, y las personas que asisten a esa olla, se detectó que tenían un nivel educativo muy bajo, o que no podían seguir sus estudios. Por supuesto que todas estas personas, de contextos sociales, muy complicados, y ellos tuvieron que hacer como todo el recorrido, como sociólogos, jugando como a esto, de estudiar este problema, ver estadísticas, bueno, estudiar propuestas que andan a vuelta, y darle una solución a esto, y crearon como todo un programa de reinserción educativa, para la gente que asiste a la olla, que ahora se llama la olla estudia, no solo la olla, y le dieron como una vuelta de roca, un servicio que ya estaba, a través de, un plan curricular, que se les presentó, un desafío curricular, y se significó mucho más, este problem-based learning, en proyectos así, que en otros más científicos, que no tuvo aplicación directa. Y la gente a hoy estuvo como muy agradecida, de que los alumnos lo estuvieran en cuenta, como para un estudio de estas características, estuvieron más de un mes, haciendo una investigación profunda, entrevistas a sociólogos, encuestas, otros también, estudiaron el problema de los inmigrantes en Uruguay, y cómo se los recibe, y cómo se sostiene a esos inmigrantes, que llegan en contextos de pobreza muy importantes, y cómo ayudarlos a insertarse en la sociedad uruguaya, a tener un trabajo, bueno, a dónde van, a dónde tienen que ir, y también diseñaron como también un plan estratégico, para inmigrantes, otros trabajaron con la población en situación de calle, y bueno, estudiar por qué están en situación de calle, hicieron entrevistas a personas en situación de calle, se acercaron a estas personas, desde otro lugar como más académico, pero también, después dándoles una solución, y dándoles todo un protocolo de acción para seguir, con planes que ya tiene el gobierno, pero también con ONGs que ellos hicieron nexo, entonces, fueron como también ellos en su investigación nexos, con la realidad y la solución, y bueno, lo quería compartir, porque la verdad que generaron cosas lindas, las chiquilines, y también desde esto de tener la pobreza, como una problemática importante en América Latina, y que hay que darle peso en lo curricular. Correcto, correcto. Sí, muchísimas gracias Lorena, perdón que vuelva a Evangelii Gaudium, pero, la primera parte que hablábamos de la fundamentación que hace el Papa, aplica dos problemas muy concretos, la pesa por un lado, y por el otro lado, el bien común, la paz social, y el diálogo, es decir, hay un diagnóstico crudo, y al mismo tiempo, nos propone salidas, es decir, el trabajo sobre el bien común, y la paz social, y ahí están esos cuatro grandes principios, que el Papa propone, como criterios de discernimiento para un bien mayor, frente a los conflictos, que es el tiempo superior al espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea, y el todo es superior a las partes. Y además propone el diálogo social, creo que eso es muy importante, para evitar, como el recurso, digamos, a la violencia, por resumirlo, en sus distintas formas, y creo que desde las escuelas, desde los colegios, ya sea en zonas marginales, donde la pobreza es vivencial, y es la ropa que usamos todos los días, como en zonas más acomodadas, donde está más mediatizado, y necesitamos como acercarlo, crear esos puentes sociales de integración, en ambos casos, hay que trabajar desde la vivencia, y desde la comprensión del pensamiento, digamos, porque si no hay pensamiento, la vivencia a veces no es discernida, necesitamos un discernimiento de la vivencia, y si es solo pensamiento, obviamente falta lo afectivo vivencial, entonces creo que en los dos marcos, en esa tensión entre pensar para comprender y actuar, y ese ejercicio tan bueno que decíamos, de unir curricular con vivencia, o lo que hacen también en otros lados, y al mismo tiempo no perder el contacto, digamos, del compromiso afectivo. Entonces creo que a nivel de ciencias sociales, hay un gran desafío, para tampoco contar una historia de resentimientos sociales, sino como rescatar esas brechas, de donde predomina la energía positiva que construye, ya sabemos que es muy difícil construir, y que es muy fácil destruir, y llevar a las sociedades a polaridades irreconciliables. Creo que somos como artesanos de la paz, todos los días, en ese aspecto, y desmontando los discursos de odio, que hoy están tan en boga, en todos los niveles, y de resentimientos, y al mismo tiempo generando esos puentes de condiciones de posibilidad, como en los distintos colegios, lo que nos cuentan Susana, Nicolás, en fin, San Ignacio, en posadas, en tantas experiencias que hacemos cotidianamente. Justamente las otras dos grupos de preguntas que yo les había enviado, tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo compartimos una mirada cristiana, en el fondo, del bien común, de los valores, de la justicia, y cómo comprendemos estos criterios de pensamiento, ¿no? Si pensás más en los espacios para controlar, o en el tiempo, ¿no? Si pensás más en los conflictos, o en los procesos de asumir el conflicto, atravesarlo, solucionarlo, generar una cadena de posibilidades, si solo estamos fijados en partes de la realidad, o si es una visión más integral, y si por ahí estamos más fijados en ideas abstractas, o en realidades que nos interpelan, ¿no? Papa Francisco dice que a veces las ideas clasifican, pero la realidad convoca, ¿no? La realidad nos llama, y lo ideal es una realidad iluminada, obviamente, por el pensamiento, que es lo curricular, diríamos así, ¿no es cierto? Pero tiene que cruzarse con lo experiencial, ¿no? ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro comentario? Sí, Lorena, adelante. Yo les quería mostrar, estoy como en lo práctico, ¿eh? Muy bien, muy bien. Les quería como mostrar algo que estuvimos trabajando, y que ha tenido buenos resultados, que se ve al revés, pero es un proyecto para alumnos de 14 años, en el que problematizamos el futuro. Entonces, los invitamos desde, desde el pasado, ¿no? Estudiando la opción industrial, desde el presente, y el mundo del trabajo actual, y desde el labor en Exercent, y su estudio, y su discusión, los invitamos a problematizar, bueno, ¿cómo se imaginan ellos el mundo del trabajo del mañana? Porque muchos de ellos, nosotros tenemos un contexto social medio, medio alto, y muchos de ellos van a apelar a carreras de grado, bastantes de tipo económica, entonces, bueno, les preguntamos, ellos si tuvieran que armar una empresa, por ejemplo, ¿qué tipo de empresas imaginarían? ¿Qué condiciones tendrían para los trabajadores de esas empresas? Entonces, bueno, veo unos documentales sobre multinacionales que explotan a los trabajadores, que no les dan buenas condiciones de trabajo, y también desde el estudio del labor en Exercent, cómo problematizar todo esto, y buscar algo mejor. Entonces, en esta búsqueda del año pasado, se nos ocurrió apelar a un modelo de empresa, que, bueno, traemos empresarios para que los motiven, que están trabajando en Uruguay, y son modelos de empresas que buscan solucionar algún problema ecológico o social, al mismo tiempo que desarrollarse en lo económico. Entonces, les pedimos que busquen un problema en Uruguay que sea ecológico o social, y ahí también trabajamos un poco el laudato y el cuidado de la casa común. Está muy bien. Y que den una empresa que, además de tener un rédito económico, busque solucionar este problema. Y bueno, por ejemplo, ante el problema de la deforestación, algunos diseñaron empresas de venta de lápices, que tienen semillas adentro, y tenían que hacer como, les dábamos todos los pasos como si fuera una empresa de verdad, y tenían que hacer todo el diseño de la currícula de la empresa, el logo, la misión, la visión. Le pusimos este título de Buenos Emprendedores, ¿no? No sé si se ve. Sí, sí, sí. Y después tenían como que defender esa empresa, y decir, bueno, qué servicio otorgaba, que algunos, por ejemplo, diseñaron una empresa que era, el problema era que había niños en un servicio, que ellos van a un barrio que está lejos del colegio, que no tenían zapatos para ir a la escuela. ¿No? Entonces, desde este acercamiento al servicio, propusieron una empresa que vendía zapatos, en el shopping, ¿no? En el shopping center, pero con lo que vos vendías un zapato, pagabas dos. Y con ese pago de dos zapatos, ese otro zapato iba para el servicio que ellos cumplían en el barrio. Algunos se llegaron a transformar en servicio, y algunos no, quedan como en lo teórico, pero creo que es la reflexión que, desde un alumno de 13, 14 años, se puede hacer sobre el mundo del trabajo del día de mañana, y cómo no precarizar desde cualquier rol eso, es bastante fundamental. Y la verdad que tuvimos estos resultados muy buenos de empatizar con otros y otros problemas, y tratar de dar una solución estratégica y planificada a eso. Bueno, eso era lo que quería compartir en esta pregunta. Excelente, excelente. Lorena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muy bueno. No sé si hay, ya estamos con una hora quince, digamos, así que estamos como redondeando. Si hay algún comentario final, como para ir cerrando. A ver, tiene una finalidad también de abrir el apetito, ¿no? Con las experiencias de los demás, ¿no? Y poder, digamos, compartirlas y con esta atención curricular, experiencial, aprendaje en servicio, lo teórico práctico, digamos, y que genera pedagogía gimnasiana, ¿no? Es decir, reflexionar sobre las acciones para volver a intervenir en la realidad que es lo que nos convoca el servicio, ¿no? Que haya más conciencia para que haya más compromiso y con conciencia y compromiso y competencia puede haber transformación social, digamos, ¿no? Desde lo pequeño a lo grande, de lo grande a lo pequeño. Así que, en fin, esta era un poco la idea de compartir a partir de Evangelio y Gaudium y de este tema de la dimensión social de la evangelización, ¿no? Que no tiene que estar encerrada, sino compartida y de la formación ciudadana para, desde una mirada cristiana, ayudar a que haya menos pobreza, más desarrollo integral, más vida digna para la mayoría de nuestros pueblos, ¿no? Así que, en fin, es compartir un poco eso. Hacemos una última ronda de comentarios y vamos cerrando. Sí, me parece, Ricardo, que la síntesis final tuya es redonda. Así que, me parece que sería muy enriquecedor que nosotros lleváramos, va, yo, bueno, la propuesta de, sí, de esa reflexión sobre la realidad, pasar el limpio lo que estamos haciendo, ver qué dignación no hay, qué dice el magisterio de la iglesia, este, cuánto compromiso ponemos en lo que proponemos, cuánto compromiso se den los chicos cuando ellos proponen, o sea, no quedarnos allí, sino que tratar de llegar al máximo para que ellos puedan responder, porque nosotros nos vamos y ellos siguen, ¿no? Me parece excelente la síntesis tuya. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Gracias a vos por tu, tu testimonio también. Yo solo portaría que estamos compartiendo entre todos, porque justamente como profesor, como docente, como siempre está bueno seguir aprendiendo, que es un honor, ¿no? Excelente, Ignacio, muchas gracias, y está bueno también estar en contacto, digamos, ¿no? Porque aprendemos unos de otros y nos hace bien, digamos, ¿no? A veces el trabajo docente es como más solitario porque es el aula, es el docente, esto es construir comunidad, ¿no? Comunidades que nos ayudamos unos a otros y bueno, nos hace muy bien como red, como RAUSI, digamos, ¿no? Como red ampliada de Educación Ignaciana. Nicolás, si hay algún otro aporte, Lorena, si no quedamos ahí para... La idea sería hacer una última reunión este año, más a mediados de noviembre, por ahí tenemos que fijar la fecha, 14 de noviembre, tomar un poco el audato, sí, como último, como referencia, conversar un poco sobre eso, cómo lo estamos trabajando, toda esa dimensión social de lo ecológico, y bueno, aportar también nuevos proyectos o lo que querramos compartir a ese nivel. ¿Estamos? A través de RAUSI, de Gustavo, de Leonardo, estamos conectados también en lo personal, si hay alguna inquietud, sugerencia, propuesta o circular materiales para compartir, ya estamos como a disposición, ¿no? Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias al Colegio San Ignacio, Lorena, Susana, el equipo de El Salvador, Anabela, Juan Cruz, Ignacio, a todos ustedes, muchísimas gracias por este momentito de tan lindo compartir, digamos, muchas gracias. Bueno, que tengan un lindo día y que la Virgen los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.